Por favor, si no, ¿cómo comemos? Por única vez. Sí. No podés hacer un favor. Vos te encerrás en la oficina de al lado, te quedás ahí, yo lo llamo al gordo. Y cuando entra, que no te encuentre. Ah, bien. Que estoy solo yo. ¿Vos querés que yo me vaya? Sí, pero házemelo como un favor, anda. Pero, mi amor, mirá. Lo que vos quieras, yo me voy y te dejo solo. Te quiero mucho, señor. No hay ninguna posibilidad de que pase algo, ¿no es cierto? Nada, ahora sí que no pasa nada. Yo lo llamo. Para que sepas quién soy. Pero te quiero ver entrar. Lo honesta que soy. Sí. Al fin. ¡Gordo! ¡Gordo! Perdón. Cuando vos decís gordo. Sí. ¿Te referís a mí? Bueno, en realidad sí. Porque yo para vos soy muy gordo. Bueno, depende. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y a matar. ¡Ponela, que ponela cara bien! ¡Que te voy a matar! ¿Y dónde está la colifa? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde la escondiste? ¿Dónde la escondiste? Perdón. Primero le aclaro. No solo que no está desnuda, sino directamente no está. No, pero pará. Esa voz. Esa voz que escucho. ¿Qué voz? Como si tuviera algo en la boca. Yo conozco esa voz. Vení para acá. ¿Ves? Yo sabía, pero poca. Yo te conozco la voz con algo en la boca. ¿Quién te ató tanto esto? ¿Por qué? ¡Mamá, no! No. Para abajo. ¿Ves? ¿Lo conozco esa voz? Sí, no viste lo que me hizo. ¡Un sátiro! ¿Yo? ¿Cómo le hiciste esto? Mira lo que me pongo en la boca. ¿Y a vos te gusta que te pongan cosas en la boca? Sí. ¿Sí? ¿Sí que te gustan? Vos, papá, cuando me das la comidita y los caramelitos, que yo soy muy golosa. Sí, ya sé que sos golosa. A mí no me lo cuentes que sos golosa. No, papá. A vos te voy a reventar. No. ¿Cómo le haces esto? A esta indefensa criatura. Mirá, pobrecita, cómo está vestida. Pero, pobrecita, en serio. No sé cómo no se resfría, no sé. Ah, ¿te haces gracioso encima? No, pero ¿cómo haces? ¿Vos no sabés que ella es mi chica? Él me ha costado una fortuna que es mi chica. No, deja, sí, sí, mucho me costaste, sí, sí. No te juegues por mí. No te da boca. Te voy a rajar. ¿Sabés el raje que te voy a dar? No, no. Tomá tela y poné bien la jeta cuando te tengo que pegar, que te voy a matar. ¡Ajujito! No, 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 no. Sí, ¿cómo que no? No. Tengo mucho miedo. ¿Viste lo que me hizo? ¿A qué tenés miedo? Vos nunca tuviste miedo a nada. Sí, papá. Siempre fuiste la intrépida. No, papá. Pero, ¿cómo estás vestida? Si no te da vergüenza. No, no. Cada vez que entro en la oficina te encuentro desnuda. ¿Será posible que quieras vivir como Jane, la mujer de Tarzán? ¿Por qué no te vas a la selva y me dejás a mí? No, no, mi amor. No, lo que pasa es que me arrancó el vestido. ¿No viste todo lo que me hizo? A ver, ¿dónde está el vestido? No, lo dejé por allá, me parece. No, uh, bueno. Vení, vestite, vení. Vamos a poner el vestido, vení. Dale, ponete el vestido. Sí, sí, querida, sí. ¿Cómo es? Uf, va a ser difícil. Perdón, ¿este vestido es del año pasado? Sí, ¿cómo te diste cuenta? Y por lo que te cuesta entrar. Ay, perfecto, no estás extrajada. Sí, ¿cómo te cuesta entrar? No te haces extrajada. ¿Cómo has engordado de alguna parte vos? Sí, realmente. Es que estoy creciendo, no es que engordé. Crece. Claro. ¿Hasta cuándo pensás seguir creciendo? Hasta que seas grande. No, no te hagas la chiquitina, ¿eh? No, no, no. Eso no, que queda feo una mujer grande que se haga la chiquitina grande. Una mujer grande. ¿Y entonces la otra qué, si yo soy una mujer grande? No. La de Pani. No te voy a permitir que hables así de mi esposa, mi santa esposa. ¿Me ofende mucho? Sí, me ofende mucho y estoy a punto de terminar esta relación, Popó. Bueno, ¿querés que me basta? Sí, tomátela. No, ¿eh? No me pongás una mano encima. ¿Cómo ustedes? Claro, ¿cuánto estás ahí, patito? Esta noche vamos a hablarlo en nuestro nidito de amor. No, papito, no podemos ir al nidito de amor. ¿Por qué? Porque no tengo un secador de pelo. ¿Para qué querés un secador de pelo? ¿Para qué querés un secador de pelo? ¿Para qué querés? Ni que te vaya a mojar. ¡Oh! Mirá, papito, ¿eh? ¿Te acordás después cómo me quedó después de ducharme? Porque vos sos un despeinador. Bueno, eh... Que es verdad, papito. No es que a mí no me guste, pero después me tengo que ducharme, tengo que lavar la cabeza. Si no vamos al nidito de amor, vamos a noches del Líbano. Que allí hay secador, hay espejo, hay de todo. No me gusta, es babaranda que me queda en el pelo. Sí, la misma babaranda que tenés siempre. No, juicito, si no es un perfume que vos me regalaste. Bueno. Que decís que es berreta, como todo lo que me regalás. ¿Pero de dónde saco yo un secador de pelo? Bueno, yo no sé. Mirá, ahí vino justo que me trajo una ropita de playa divina para el veraneo. Yo me la voy a probar para que vos me la compres. Y si me conseguís un secadorcito, después vamos al nidito de amor. Chao. Chao, perpito. ¿Qué? Cada beso me cuesta mil dólares con esta mía. Ay, Dios. Qué cosa terrible, qué cosa. Permiso, señor Puzo. Adelante, por hostiaga. Por favor, los remitos me pueden finalizar. Ha llegado la noche. El loco de la noche. El vampiro. ¿Qué dice, señor? De Boedo. ¿Cómo le va? Señor, si las ocho estoy en la cama, yo. No me haga hablar, Gorostiaga, que si no hablar. Ocho y media acostado. Un piola. Sí, señor. Necesito una pequeña cosa. Un secador de pelo, Gorostiaga. Qué cosa más sencilla. ¿Quién no tiene un secador de pelo? Yo no tengo un secador de pelo, pero mañana a primera hora le consigo uno. Mañana a primera hora es tarde, Gorostiaga. Lo necesito ahora, en este momento. Yo no tengo secador de pelo. Usted se figurará que no me ando secando el pelo. ¿Pero qué vas a hacer, piola, vos? Pero yo no soy un galán para... Vos sos un... No, no, sos un galán. Por eso, ¿cómo estás secando el pelo con la piñeza? Sos un gil. Un gil de cuarta que no puedo... Ay, papi. Sí, sí. No, mirá en un rato que te seca la cabeza. No, perdón. No codiciar la mercadería del jefe. No leyes el mandamiento, ¿eh? Me gusta, papi. Sí, me gusta. Anda para allá. Anda para allá. Sí, cuando se va es mejor todavía. Gil. Qué bien se va, señor. Vos te vas a ir. Esta te va a sacar. Esta te va a sacar. Porque te voy a arrancar gil. ¡Gil! Gordo. La que te va a sacar es esta. Te va a sacar hasta el último mango. Secador de pelo. ¿Verdad andá, loco de la guerra? Morda está cerca. Vos mismo te inscribí. ¡El Morda! Está loco. Habla solo, ¿ya? ¿Qué te pasa? No hablo solo con este gordo que me vuelve loco. Me pide un secador de pelo hasta ahora, viejo. Pero no tenés un secador de pelo. ¿Cómo voy a tener... ¿Para qué voy a tener secador de pelo? Yo me estás cargando. ¿A mí cómo voy a tener secador de pelo? Yo te loco. Yo te lo traes. 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 Se te lo traes por la cava. Oíme. El gordo lo que busca es rajarte. Claro que quiere rajarte. No solamente a vos, a mí también me presiona. No sé si te presionas para mí. Me presiona hasta el punto, o sea, que el otro día, mirá. Bueno, no te puedo contar, porque es una cosa muy privada. Pero me está presionando mucho. Yo pienso seriamente que lo que quiere es que nos vayamos ahora, que es verano. Te va el auto para tu vieja. Gracias. Es un regalo mío. Gracias, chepo. Andes más. Tranquilo, ¿eh? Sabes que sos un santo. Espesar a vender por la oficina. Gracias, voy a repartir por el otro piso. Que estén todos los pisos ahí. Gracias. Tranquilo. Bueno, mi hijo salvado esto, ahora sí. ¿Dónde...? Ah, este gordo. Este gordo, así. Cuando era pequeño, curaba, recuerdo. ¿Qué tiene que ir a estar? Perdón. ¿Este gordo? ¿Eh, señor? ¿Qué dijiste? ¿Qué digo? ¿Qué dijo de este gordo? No, señor. Del gordo, el cliente nuestro, Osvaldo Martínez, que ha pedido su carpeta. ¿Y por qué lo llama al cliente Osvaldo Martínez el gordo? Porque el señor es un poco obeso. Pero usted es un confiante, no tiene por qué decirle el gordo. Lo mismo que si a usted le hicieran el flaco. ¿Es usted el flaco? No, señor. Soy el robusto. El robusto no tiene mucho... ¿El cliente le gusta? No, el cliente tampoco. Y, Pérez, tengo tantas cosas en la cabeza. Retírese, por favor. ¿Usted se puede poner una ciudad en la cabeza? ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. ¿Qué le queda? 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 Una ciudad que... ¿Todo lo que quise? ¿El tamaño, quizás? No, señor, por las bellezas que existen en las ciudades. Usted todo lo que se ponga de una ciudad que exista... A usted le queda bien. Es fantástico. ¿De qué habla? No sabe de qué verla. Ya se está preparando. ¿Dónde? ¿Hawaii? ¿Para qué? Ya lo veo en Conolulu, ahí, en Hawaii, en Guaikiki, en la... con la tabla de ser. Abajo de las olas. No, oiga, yo no hago... Desnichándose. Yo no hago ser... ¿Cómo no va a ser ser? ¿Por qué no tiene la tabla? ¿Qué? Va a un desaguadero donde desarman los barcos y agarra un planchón. ¡Pérez, este es extralimitado! ¡Pérez, ahí mira la ola! ¡Pérez, pérez! ¡Pérez, pere! ¡Pérez con la ola! ¡No rompa las olas! No, hablando de romper... Me lo imagino arriba de un cocotero buscando los cocos y rompiendo los cocos. ¡Tac! ¿Ustedes... ¿Qué? A mí no me gustan los cocos y, por lo tanto, yo no rompo los cocos. ¿Hay gente que no rompe los cocos? Nosotros, por ejemplo, a mí el coco me piache. ¿A usted le gusta el coco? A mí sí, me gusta el coco. Luis, Carlitos. ¿Qué carrito qué es esto? Porque éramos una barra que nos comíamos el coco. ¡Ah! ¿Que comían los cocos? Al... Sí, a los cocos. ¿Que comían los cocos? No, a los cocos, sí. ¿Los cocos? Los cocos los comíamos. ¿Así que comían cocos? Así es, una barra. Usted siempre me manifiesta que eran... ¿Cómo eran ustedes? Éramos tan pobres. ¡Uy! Pero precisamente el coco no es una cosa barata. Pero nosotros lo comíamos con cáscara y todo. ¿Y todos los amigos comían el coco? ¡Todos! El que más comía... Bueno, no, había uno que no comía. Juanito Belmonte. ¿Juanito Belmonte? A él le gustaban los plátanos, los... ¡Ay! ¿La vieja y legendaria banana? Lo volvía loco. Y sobre todo la de Ecuador, que son de este porte. La de Ecuador. Sí, es usable. ¿Y él comía las bananas? Se las... Se las... Una pasión que tenía, porque a él le faltaba azúcar en el cuerpo, parece. Pero usted lo vio... Lo... Lo conoce a mi amigo, a Juanito Belmonte, lo conoce. Sí, sí, lo conozco. ¿Vio que era el tipito así? Sí, eso es muy fino, es muy... Rosario era estibador. No le puedo creer que... Estibador y boxeador, no sabe lo que... ¿Boxeador también? ¿Vamos campeón de la zona, pues? Campeón del litoral. Sí, ¿qué peso? ¿Eh? ¿Qué peso? Alto. Alto. ¡Ah, qué bien! Alto. Peso alto. No. Él se hacía sin... Él bailaba cositas... Bailaba, yo también. Yo también bailaba. Yo bailaba, porque me gustaba el bailar. ¿Cuál? Bailaba. Pero él bailaba para... Y se hacía así, para hacerse amiga de las hermanas de los amigos nuestros. Entonces las hermanas decían, ¡Ay, Juanita, mirá qué linda blusita me compre! Y decían, ¡Ay, a ver cómo te queda! Y ahí la quita a aprovechar. Ya ves que no hay ningún tonto. Yo le digo que toquenle los brazos, tiene una piña frilida. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sabía nada de... Como un sol no puede pegar. No sabía. Bueno, espérense. La mano es agarradora. Bueno, espérense. La verdad, la verdad le queda diez puntos. Pero que es un buen sastre el que tengo, realmente. No, no, el sastre no habla, el sastre no sé qué. Muy bueno, muy bueno. Pero el color... Ay, le queda acá. Da el tipo de... No sé de qué habla. Me está hablando de playa. ¡Santiojo, señor! De onolulu. ¿De qué? De playa. ¿De qué está hablando? Los anteojos. ¿Santiojos? ¿Usted sabe que yo lo quiero usar, señor? ¿El qué? Eso lo quiero usar. Uy, no me diga... Pero no, usted, Pérez, no pensará que yo salgo así a la calle vestido. Por favor. Pérez, ¿usted saldría a la calle así vestido? Éramos tan pobres, señor. ¿Qué tiene que ver que sean pobres para vestirse así? Me encanta la ropa femenina, usted, Pérez. Éramos... Yo usaba todo lo de mi hermana, hasta las bombachas lo usaba. ¿Cómo le va a usar todo lo de mi hermana? A su hermana. Así es, mi hermano. ¿Y qué tiene? Se parecía el calzoncillito. Éramos plaquitos los dos. ¡Trac! La bombachita con puntillas. No me desagradaba. Ahora cuando estaba en almidonazos, pues me rasguñaba el... Bueno. ¿Usted me habla de playas? ¿Usted ha estado en playas? ¿Placas? ¿Estaba en onolulu. ¿Sabe, señor, que si estuvo una vez en Hawái? ¿Estuvo en Hawái? De la lejana playa del Pacífico, señor. Sí, sí, sí. ¿Sabe que intervive en un triatlón? ¿Ah, qué? ¿Conoce esas pruebas? ¿Son tres pruebas? ¿Son difíciles? Sí, sí, es. ¿Dificilistas? ¿Dónde se nada, se anda en bicicleta y se corre? Sí, sí. Bueno, lo primero que me tocó a mí fue la bicicleta. Sí. Y ahí andé. ¿Cómo andé? ¡Andé! ¡Andé! ¡Andúbe! 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 Pues, terminé de andar en bicicleta y me tiré al agua. Ah, sí. Y ahí... ¡Ahí! ¡Nadábe! ¡Nadábe! ¡Nadúbe! ¡Nadúbe! ¿Qué? No, no, ¿cómo nadúbe va a estar bien dicho? Nadúbe, Nadúbe. Nadé, Nadé. ¿Cómo nadé? Antes era andé y la andúbe. Ahora... A usted no lo entiende. No, no. Nadúbe. Al que no lo entiende, a usted soy yo. No, no, ni siquiera he escrito... Sí, sí. Cervantes escribió eso. Bueno, no sé, que no he escrito... Hay que tener, señor. No, con eso no hacemos nada. Bueno, y estaba ahí... Bueno, hizo la... La natación, bicicleta. Nadé. Luego salimos y ahí sí a correr. Los 42 kilómetros y medio. Pin, 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 pin. A los 40 kilómetros no da más. Pensé que el corazón se me caía. 50 grados de calor no daba más. Digo, no llego, no llego. Dije, más, sí, yo me saco el sobre todo y sigo. Y ahí, no llegué primero, pero terminé la carrera. Es una promesa que le había hecho un abuelo que se la lastraba. Perdón. Usted, ¿cara de qué me encuentra a mí? Inteligente, señor. No, 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 cara de Gil. No, señor. Tío, lo que comúnmente la gente dice tiene cara de... Talco. No, pero no lleve a estadero, señora. ¿Cómo no lleve a estadero? Pero las cosas que me dicen no tienen sentido. Tengo más chiste de... Bueno, yo... ¿Eh? Esa, esa... El camarón que se encuentra con otro camarón. Sí. Estaba llorando el camarón. ¿Qué te pasa? Mi mamá no está, mi mamá. No, no, ella va a venir. No va a venir porque fue un cóctel. Vaya, sí. Vaya, sí, que tengo muchas curas. Eso lo puede contar en la reunión de directorio, señor. Vaya, sí. Esos chistes, esos groseros, esos... Le cuento otro para que cuente en el dispensario. ¿Qué dispensario? Está loco, usted. ¿Qué es vos, dispensario? ¿Te acuerdas que había dispensario antes? Claro, sí, sí. ¿El hospital chiquito? Claro. El de los barrios. Bueno, pero también lo pueden contar la gente que está triste. Usted se siente y cuenta este chiste. Que tiene que ver con las playas. Los dos gallegos que van caminando por las playas, uno dice, mira, Manolo, una gaviota muerta. ¿Dónde, dónde? Señor. Retírese, Pérez, que tengo muchísimas cosas que hacer. Lo sé, señor. Ya ha colmado. No sé, no sé un hombre atareado, pero señor, permítame. Permítame, le voy a pedir un pequeño favor, señor. ¿Qué es lo que quiere? Se lo pido de rodillas, si es necesario. ¿Cómo? Señor. No, no, Pérez. De rodillas no me ha costado. No, no. Ni ha costado ni de rodillas. Señor. De pie, si me lo va a pedir, ir rápido. Sí, tengo un problema, señor. Mamá. Mamá. ¿Qué le pasa? ¿Te acuerdas a su mamá? No, está bien. La negra. Ah, bueno, entonces mamá llora. Es que me la recuerde y me agarra la lágrima. Bueno, ¿qué pasa con tu mamá? El día de la madre. Sí, el próximo domingo, el día de la madre. Le compré un regalo, y este aquí. Me parece muy bien, eso es de buen hijo. Habla muy bien, habla muy bien de usted, Pérez. Gracias, señor. Pero ocurre que somos siete hermanos, y bueno, y todo... ¿Siete regalos que está bien? Sí, pero coincidimos en el mismo regalo. ¿Puede creerlo usted? Ayer nos reunimos a tomar un té entre todos, una taza de té entre los siete. ¿Una té esa? ¿Era té? Alguien dijo, una taza de té tomamos. ¿Por qué? Porque no da asco el té. Ah. No, no, el té. Este es un té del extranjero, por eso no me gusta. Ah. El té de acá me gusta. Misionero le gusta el té. Ah. Es nuestra provincia, señor. Cálida, hermosa, buena gente. Bueno, no se vaya a poner nada. No, hablaba de que una sola taza, porque nos gusta una infusión muy pequeña, un traguito y nada más. Bueno, y este aquí, señor, ¿qué le compraste para mamá, vos? Un secador de pelo. ¿Vos qué le compraste un secador de pelo? ¿Vos qué le compraste un secador de pelo? Todos le compramos un secador de pelo. ¿Podés creer que es una mala cosa? ¿Siete secadores de pelo? Mamá va a creer que le estamos tomando el pelo. ¿Por qué? Ah, mamá, mamá. Mamá salió a mí. Ah, es calma, mamá. Mamá tiene el cócolo. ¿Sí? Y entonces, señor, le quiero pedir un favor. ¿Qué? ¿Por qué no me compro un secador? No me diga que usted tiene un secador de pelo para venderme a mí. No lo compraría. No, no derrotice. A mí no me cuesta mucho. Sí, ya sé que ustedes eran muy... ¡Éramos tan pobres! No teníamos que llevarnos. ¡Basta, perra! No me diga, ¿y dónde lo tiene el secador de su casa? En el keipa. No. ¡En el keipa! ¡No será en el packard! ¡Es el packard! ¡Me está volviendo loco! Bueno, ya vi una marca vieja. ¡Tome algo para la memoria! ¡Ya me lo tomé todo! ¡Cálleme! Bueno, tengo un secador... Cuatro mil pesos. Cuatro mil australes. No, pero es un amigo que me lo vende barato porque él hace el reporte y siempre le sobran cosas. Que le faltan al patrón, por supuesto. Así que usted tiene un secador para mí. Así es. Si usted... No, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. No, pero ¿qué piensa? Ahora sí. Oíjate. Pero lo mío no pasa por ahí. Pasa por otro lado. Por otro lado. Bueno, basta. Basta, sáquese eso. Entonces, ¿puedo contar... ...con ese secador? ¿No con ese secador? Sí, señor. Se lo llevo a la guantadera... Digo, a la... Allá, al depósito. Al depósito. Gracias, señor. Teres. Es muy amable. Ese puesto de subgerente es casi su... Ya lo siento. Es como si lo tuviera dentro. No me digas, me hace tan feliz, señor. ¿Le hace feliz saber eso? Sí, señor. Bueno. Del... 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 Del puesto. ¿Cómo va a ser usted con el personal? ¿Qué quieren? No. Ya le saltó el fin. No. Usted tiene que ser atento. Una buena persona. Cordial. Vamos, muchacho. Siéntense. Agarren uno. Agarren uno. No. ¿Por qué me lo puedo decir? Siéntense. Agarren el lón. Olvídese de Rosario. Ya está. Corte, señor. No, si ya... Silvia. Ya tenemos secador. Llévenle una empanada, señor. ¡Aaah! 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 Viejo. ¿Qué? ¿Se quedará mucho tiempo, señor gerente, con el secador? Y diez o quince días. Ay, esperé mucho. Pasa enseguida. Pero eso no calienta nada. Le agrego unas maderitas. Vale. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!